La temporada de huracanes se aproxima especialmente en las costas del Atlántico, en Estados Unidos. A continuación, le presentamos todos los detalles. Según meteorólogos del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, pronostican una fuerte temporada de huracanes en el Atlántico, afectando el Caribe, Golfo de México, las Bahamas y estados como Texas, Mississippi, Alabama, Florida y Luisiana de los Estados Unidos, extendiéndose del 1 de junio al 30 de noviembre. Se pronostica un rango probable de 14 a 21 tormentas con nombres asignados, vientos de 39 millas por hora o más, de las cuales 6 a 10 podrían convertirse en huracanes. Incluidos de 3 a 6 huracanes importantes, de categorías entre 3 y 4 o hasta 5, con vientos de 111 millas por hora o más, esto en un 70% de probabilidad. Este aumento de actividad climática se debe a varios factores, incluyendo el fenómeno de la niña en curso, que probablemente persistirá durante la temporada de huracanes. Las temperaturas de la superficie del mar más cálidas que el promedio en el Océano Atlántico y el Mar Caribe. También, vientos alicios tropicales del Atlántico más débiles y un aumento del monzón del África Occidental. Según la gráfica de los nombres de ciclones del Atlántico de 2022, seleccionados por la Organización Meteorológica Mundial, son Alex, Bonnie, Colin, Daniel, Gert, Fiona, Gastón, Germine, Germine, Ian, Julia, Carl, Lisa, Martin, Nicole, Owen, Paula, Richard, Sari, Tobías, Virginia y Walter, entre otros.